El 8 de marzo pasado, durante el Día Internacional de la Mujer, una cuenta de Twitter del Reino Unido generó mucha polémica. En su perfil advertía a las empresas. Empleadores, si tuitean algo sobre el Día Internacional de la Mujer, voy a retomar su brecha salarial con el dinero. Muchas empresas tuitearon Feliz Día de la Mujer y su brecha salarial quedó a la vista de todos. Mi nombre es Ivo Guizábal y esto es Explicados, el lugar donde respondemos las preguntas que vos te haces. En este episodio, ¿por qué se le paga más a un hombre que a una mujer por hacer la misma tarea? En Argentina, la brecha salarial de género entre hombres y mujeres es de casi un 29% y en el empleo informal la cosa es peor. Ellas ganan hasta un 36% menos. Y freno para hacer una aclaración. Cuando hablamos de estas brechas, hablamos en términos binarios, o sea, entre hombres y mujeres. Porque hasta ahora no tenemos información para otras categorías de género. La causa principal de la brecha salarial tiene que ver principalmente con las tareas domésticas y de cuidado. En Argentina, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a estas tareas. Y estamos hablando de tareas no remuneradas y que son consideradas no productivas. Aunque todos sabemos que son esenciales para el funcionamiento de cualquier sociedad. Escuchate este dato. Si sumamos la carga de trabajo remunerado y no remunerado que hacen hombres y mujeres, ellas trabajan 7 horas más por semana. ¿Qué? Esta división sexista de tareas hace que las mujeres tengan menos tiempo y recursos para su desarrollo personal. Y esto limita que puedan acceder a trabajos formales, llegar a puestos jerárquicos, recibir la misma remuneración que los varones e incluso salir de la pobreza. Hay otra explicación detrás de la brecha salarial y es la segregación ocupacional. Esto se refiere a cuando determinados sectores se masculinizan y otros se feminizan. Históricamente, las mujeres fueron relegadas a trabajos relacionados con la docencia, la enfermería y el servicio doméstico. Estos trabajos ofrecen jornadas laborales limitadas y salarios relativamente bajos. Los economistas Federico Favata y Sofía Zamparo hicieron una investigación sobre la segregación ocupacional y descubrieron esto. Lo que descubrimos es que, controlando por todas las características de las personas, nivel educativo, horas trabajadas, edad del sector y demás características, lo que se observa es que a medida que hay más porcentaje de mujeres en un sector, cae el salario promedio en ese sector. ¿Y sabes lo que es peor? No, no me digas. Que un 35% de las mujeres en nuestro país tiene un título en educación superior, frente a un 20% de los hombres. Pero, si vamos a la práctica, las mujeres terminan ocupando puestos de menor jerarquía y peor remunerados, y tienen que acreditar mayores niveles de calificación que los hombres para acceder a un empleo. Por ejemplo, la posibilidad de una mujer de ascender dentro de una empresa se ve amenazada por si en el futuro tienen que cuidar de sus hijos o de una persona mayor en su familia. Para combatir esta inequidad, es necesario que el Estado tome cartas en el asunto. ¿Te acuerdas la cuenta de Twitter del Reino Unido? Esto fue posible porque el Estado allá tiene datos sobre las brechas arregles de las empresas. Ahora, esto es una buena iniciativa, pero es necesario otras políticas, como por ejemplo, cupos laborales, tanto en sectores privados como públicos, y redistribuir las tareas entre varones, mujeres y otras identidades de género. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a que escuches Foco, el podcast de redacción en Spotify. Y si tienes alguna otra pregunta que querés que respondamos, déjala en nuestras redes sociales o en los comentarios de acá abajo. Esto fue Explicados.